mucha paja para decirte que lo que hay en un cilindro donde hay un campo magnético y en el resto no hay vale ya ve quién es el listo que hace el campo magnético así dice que radio 5 centímetros y que la intensidad del campo es 5 más 10 yo antes de hacer nada pregunto ¿hay fuerza electromotriz o no? ¿y por qué? si la hay ¿por qué hay fuerza electromotriz? bueno ahora mismo no hay fuerza electromotriz ¿por qué? porque no hay nada donde ejercer la fuerza electromotriz hay que un campo magnético ¿cómo te dice? calcular la fuerza electromotriz inducida en un anillo conductor de radio R si se induce corriente ¿por qué se induce? y si el anillo se mete aquí ¿para dónde va la corriente inducida? primero te dice el radio del anillo es de 3 y el centro del anillo dista un centímetro no, no dista pasa por el centro del anillo o sea que está aquí ¿vale? tengo un anillo aquí ¿y qué le pasa al anillo? hay corriente y si es corriente ¿para dónde va? pero ¿por qué hay... que no me lo habéis dicho? ¿por qué hay corriente inducida? ¿por qué hay...? ¿por qué hace... fuerza electromotriz hay una variación de flujo ¿por qué varía el flujo? ¿dónde dice aquí que varía el flujo? ¿por qué varía el flujo? ¿por qué varía el flujo? ¿por qué varía el flujo? esto era así ¿no? si no recuerdo mal ¿dónde dice aquí? que varía el flujo el flujo ¿qué es lo que cambia? de estas tres cosas ¿qué es lo que cambia? ¿cambia la superficie? no, esto tiene el mismo tamaño esto no se hace más grande ni más higo ¿cambia el ángulo? no, no dice que gire ¿qué es lo que cambia? ¿eh? la B cambia con el tiempo si fuera constante, si el campo fuera siempre yo que sé, 10 teslas ahí no pasaría nada pero lo que está pasando es que yo metí aquí un aparato que hace que vaya creciendo el campo magnético fíjate que al principio vale 5 B vale 5, en el primer segundo vale 15, en el siguiente vale 25, 35 entonces eso hace que cada B vayan entrando el campo magnético se representa con líneas de fuerza cada vez más líneas aquí dentro al principio no hay líneas enciendo el aparato y eso empieza a pasar una línea cada vez más líneas más líneas más líneas más líneas alguna vez lo tendré que parar entonces ¿qué pasa? que aquí se genera una corriente que lo que intenta es que se mantenga el equilibrio es decir, si antes no entraba en línea que ahora tampoco entren entonces yo hago así si esto si así salen si yo quiero que entren para compensar pues tiene que ir para allá espera es que está mal dibujado es que depende cómo lo mire cómo dibujarlo bien si esto está aquí y esto es sigue estando mal dibujado no porque así parece que está así parece que está para allá así ¿no? yo lo veo que está así con la cara esta para acá no, pero esto se vería así bueno claro para tu guiarte yo veo que esto está por delante está así y esto está por detrás entonces si las líneas van para acá y la atraviesan yo quiero que salgan si quiero que salgan esto sería para afuera no quiero que salgan quiero que tire para adentro para acá ¿no? esto sería sacar y esto sería cerrar si cerrar es para acá sería antihorario ¿y cuál es el valor? para mí es más importante esto que le voy a explicarlo en el examen que el valor bueno el valor se saca cosa importante la superficie y el campo forman cero grado entonces ¿cuál es el valor del campo? del flujo flujo aquí es que lo meten todo el tirón pero esto sería el campo ¿el radio ¿cuál sería 3 o 5? no 3 es la espira para que tú sepas que está dentro ¿vale? pero lo que atraviesa el tamaño de la espira es lo que define por donde pasan las líneas y ahora el flujo es la derivada de esto esto es una constante y queda esto que es una constante por 10 que es la derivada de 5 más 10 11 12 13 13 13 13 14 14 15 16 16 18 20 19 19 este signo esto viene de aquí el B dice el radio es 3 y el centro del anillo dista un centímetro del eje lo pones un poquito más para arriba pero si si de radio es 3 esto es 5 lo pongo uno más para arriba y esto mide 3 todavía le queda un centímetro aquí de sobre ¿vale? o sea que sería lo mismo todo el campo atraviesa la atraviesa la espira y ahora me dicen si el radio es 8 ¿pero a ver? ¿lo decís? ¿el centímetro este? si que lo subo para arriba un centímetro respecto al eje pero como esto mide 5 esto es 4 todavía está dentro entero ¿vale? en el otro no porque en el otro me dicen la superficie que es atravesada por líneas de campo magnético aquí es toda y aquí también es toda ahora en el otro igual es que el tamaño de la espira es igual es de 3 centímetros solo que lo coloca uno más para arriba ¿vale? no porque el área atravesada por campo magnético es la misma lo muevas aquí lo muevas aquí da igual el caso es cuando te vayas fuera ¿aquí va 4 y abajo 3? sí, aquí 4 y abajo 2 pero es que da igual el campo magnético va por aquí va por todos lados el problema es cuando se empieza a salir por aquí que ya atravesarán menos que es el otro caso si mide el radio 8 ¿se va? todo pero ahora ¿se va? ¿cómo es el otro? la otra criatura del señor ¿se pasa? pero se pasa bien porque claro si yo tengo el cilindrín este y el radio de la es 8 esto es 5 y esto llega hasta 8 ¿en qué parte hay flujo? pues en la parte donde pasa el campo en 5 nomás el resto de que afuera no, no, es 5 o sea visto desde el frente de toda la espira solo hasta el radio 5 es donde pasa el campo magnético esto es el campo magnético aquí hay flecha aquí no entonces solo tienes que calcular el área en el 5 y luego te dice si lo mueves 1 pues que te va a quedar descentrado pero ya está va a seguir siendo 5 es 5 porque es el máximo que tiene el campo magnético el campo magnético no aumenta y dentro de la espira está pasando 5 nada más no hay más es el área de la espira que está atravesada por el campo magnético el resto no 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 influye no cambia un huevo frito es un huevo frito entonces la parte de la yema es esta y la parte de clara que viene mañana es esta pero aquí si esto me gusta a mí esto no me gusta a mí de chico lo que pasa a mí lo que pasa a mí es la parte de la espira